Música 6 mil familias de los resguardos indígenas del Valle del Cauca fueron beneficiadas con mercados entregados por la gobernadora Clara Luz Roldán. Las organizaciones indígenas son nuestras familias vallecaucanas, como les decía yo a ellos, son de admirar porque ellos siquiera están en sus comunidades, están en la madre tierra como ellos le llaman y hoy esa madre tierra nos está diciendo, miren, ellos son los que la cuidan y ellos si son los que nos enseñan verdaderamente como tenemos que proteger nuestro paraíso que es el Valle del Cauca. De esta forma se da solución a la principal dificultad que tiene la comunidad indígena vallecaucana dentro del confinamiento por coronavirus, el abastecimiento alimenticio. Es importante porque se materializan las acciones que se vienen realizando pues por instrucciones de la señora gobernadora para el fortalecimiento de las organizaciones indígenas en sus territorios. La comunidad indígena está ubicada en 27 municipios del Valle del Cauca y en total son 6 mil familias que agradecieron la gestión de la gobernadora. Esperamos de que pues la ayuda que ya recibimos los 3 mil vamos a manejar y coordinar con todas las autoridades indígenas de la URIBA. Y en la próxima semana realizará la entrega de 3 mil pendientes a la comunidad indígena del Valle del Cauca.